El bloque de la Unión Cívica Radical frente Cambio a Mendoza fuimos claros en todo momento de que íbamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que los sanrafalinos pudieran tener el mejor presupuesto posible. Finalmente, advertimos que ese objetivo era de imposible cumplimiento porque nos encontramos frente a un ejecutivo municipal que ha cerrado las puertas al diálogo que pretende que la norma le fuera aprobada a libro cerrado donde no se permite una sola modificación ni una sola corrección a los dibujos y a las barbaridades que hoy vienen en este presupuesto. Un presupuesto que tiene un incremento del 48,5% y que no se explica de dónde sale pero fundamentalmente y lo que más impacta a la gente porque hablar de presupuesto no es una cuestión técnica es hablar de cómo el dinero de los sanrafalinos es invertido por y para los sanrafalinos y estamos en condiciones de afirmar que hoy ha sido sancionado el peor presupuesto de los 16 años de la era Félix. Y esto es así porque el desequilibrio que todos los años venimos tratando de corregir respecto de lo que se invierte en ciudad y en distritos hoy es más patente que nunca no puede ser que la mayor parte del presupuesto siga siendo destinado para ser gastado en ciudad y el desequilibrio en la misma ciudad también es escandaloso. Las dos grandes obras de envergadura que tiene este presupuesto una es el corredor de la avenida Rawson y la otra es el centro cultural Alsina por supuesto que son obras importantes y que nos alegran pero no puede ser que no exista ni tan solo una obra para el este de la ciudad cuyo abandono es notorio. Desde el bloque queremos manifestar nuestra preocupación esta preocupación que surge de ver que se le miente a los sanrafalinos de que se le va a decir falazmente que las cuentas del 2017 han cerrado con superávit y eso no es así tienen que saber que el resultado del ejercicio financiero ha sido un déficit de 44.800.000 pesos y esto obviamente echa por tierra todas aquellas especulaciones y mentiras de campaña de que hace 8 años que el presupuesto y la buena administración dan superávit. Esto no es así ya sucedió en el 2015 y ahora se repite el resultado ha sido deficitario y estas son las grandes razones por las cuales no hemos acompañado el presupuesto presentado por el Ejecutivo Municipal.